Bueno, hoy estamos acompañando a la Delegación Regional 2, a cargo de Roberto Lorenzini y de todo el equipo, en el cierre de las mesas territoriales. Las mesas territoriales son una forma de trabajo que hemos inaugurado con esta gestión en el Ministerio de Educación y que tiene que ver justamente con trabajar junto a los actores del territorio, los gobiernos locales, las organizaciones, pensando en este objetivo que nos hemos propuesto de que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo. Entonces, estas mesas tienen el sentido de poder sentarnos y trabajar con todas aquellas situaciones y armar estrategias para ir a poder buscar a aquellos que no están en la escuela y poder traerlos de nuevo, sostenerlos, nunca dejar de mirar ese objetivo, digamos. Así que, bueno, se han desarrollado mesas durante todo el mes de febrero y marzo en toda la provincia y hoy es la mesa número 50, la 10 de esta región, y se termina, digamos, este proceso de trabajo que ya lo hemos hecho, también apenas asumimos la gestión en el año 2020, recorrimos también toda la provincia haciendo este tipo de encuentros. Ahora, cuando hagamos la presentación, también se va a poder ver un poco el resultado del trabajo de todo este tiempo, pandemia mediante, digamos, que no es algo que tengo que aclarar. Así que, bueno, ese es el objetivo. Por eso, esta es la mesa de reconquista y estamos trabajando con todos los actores territoriales de reconquista, como la ciudad es muy grande, lo hacemos solo con esta ciudad. ¿Cuáles son los inconvenientes más importantes a tratar de subsanar en cuanto a esto que todos los chicos vuelvan al establecimiento educativo? Bueno, mira, ahora nosotros siempre hacemos esta aclaración, estamos discutiendo como el afuera, la trama donde se inserta la escuela. Si bien las escuelas están dentro del Ministerio de Educación y hay una área que es el área pedagógica que se encarga de todo lo que es el trabajo en el sistema y el adentro, siempre le pedimos a quienes que participan en estos encuentros que pensemos de la afuera cuáles son aquellas situaciones que impiden que alguien no está. Bueno, uno de los más fuertes que nos había salido en la primera mesa que hicimos allá para el año 2020 era justamente el traslado, más que nada, de la ruralidad y de cómo llegar. Y bueno, eso se ha subsanado con el decreto, digamos, que crea la política transversal y universal para toda la provincia del boleto educativo gratuito en su modalidad también rural para docentes, asistentes escolares y estudiantes. Esa era una de las principales situaciones. Después hay situaciones de cuestiones socioeconómicas que también ahí se han trabajado mucho, cuestiones de infraestructura, de creación de cargos, de aulas. Así que, bueno, la inversión que se va a presentar ahora en un momento en la presentación que tenemos tiene que ver con ir tratando todas esas situaciones o esas causas que hacían de que alguien no pueda asistir o estar en la escuela, porque a veces sí podía, pero no estaba, digamos, la oferta educativa para poder hacerlo.